Señal memoria Cuatro, tres, dos, acción Está bien, Jaime Bueno, aquí es donde quería mostrar a Margarita Vidal Porque aquí estamos rodeados de cámaras, de luces Estamos en una sala de edición Estamos llenos de las imágenes bellas, hermosas De Margarita de hace algunos años y también de Margarita de hace poco Estamos aquí en blanco y negro Pero Margarita, antes de avanzar en las entrevistas que usted ha hecho para la televisión Yo quisiera preguntarle acerca de Melanio Murillo Ese picador que tuvo una cornada, un toro, en una plaza de Montería Y usted lo fue a entrevistar ya en una clínica en Bogotá Y parece que solamente el cordobés y otro personaje, que no recuerdo bien, fueron Y él estuvo pues muy agradecido con ellos Y ninguna otra persona del equipo, de los colombianos, fueron a visitarlo ¿Cómo fue este episodio? Además me parece muy bello porque de todos los personajes que yo por lo menos he visto que usted ha entrevistado Este es un personaje más desconocido Digamos, no del perfil de los otros que usted... No tan protagónico Exactamente La historia es muy sencilla y lo incluí en el libro porque le tengo un especial cariño a esa entrevista Fue la primera entrevista que yo publiqué en El Espectador Que fue aprobada y aplaudida y calificada con cinco aclamados por don Gabriel Cano Don Gabriel Cano todos los días calificaba al Espectador con un bolígrafo rojo Noticias encabezados, hasta clasificados, editoriales y demás Y lo colgaba en un muro que se llamaba El Muro de la Infamia Todos íbamos allí a ver qué calificación habíamos tenido en el día Y ese fue el primer cinco de don Gabriel Es decir, fue como mi graduación efectiva en periodismo Y la incluí ahí Y el episodio es que efectivamente él había sido corneado en Montería Toreo a pie, él era picador Pero estaba toreando de a pie y se estaba muriendo en una clínica Abandonaba a sus amigos y me dijo Guillermo Cano, vete Porque Guillermo era muy taurino Vete a ver qué pasa con Melanio Y lo encontré, pues como lo describo ahí Demacrado, deprimido Con una gangrena y avanzada Sí, entonces Muy quejumbroso Y muy triste del abandono de sus amigos Y decía una cosa que me parece terrible Es que el mundo del toro es muy desagradecido Que quien triunfa tiene siempre un séquito Que quien no triunfa o quien envejece Muere solo Él no se murió de esa jornada Él se salvó Y murió posteriormente Si no estoy mal Ojalá no la vaya a estar matando Pero son tantos años que a lo mejor sí Sí, porque eso es del 67 Pero realmente esa la quiero mucho Porque fue como el primer hit mío en materia periodística Y en periodismo escrito en El Espectador Donde yo empecé Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!